El mundo es más feroz contigo, en el que todos hablan más bajo, donde las calles son más largas, en el que el cielo y las nubes son de un color más intenso, y el agua sabe más pura. Cuando tus manos me tocan, mi sangre se vuelve más roja, más sana. Hace poco aprendí que hay palabras que no existen en español, como saudade, que expresa melancolía cuando hay distancia entre algo o alguien amado. O cafuné, que es el acto de acariciar el pelo, ese sentimiento de las caricias que le haces a alguien en el pelo, y cómo las sientes. Samar, que hace referencia a sentarse y hablar con personas al atardecer. Como estas palabras, expresarme me resulta difícil, pero lo que me diferencia de ellas es mi timidez, mi miedo a expresarme con total libertad por lo que pasará. La historia es mi timidez, y mi timidez. Estas palabras reducen una experiencia humana muy grande. Lo que me hace diferente de estas palabras es que yo tampoco soy capaz de reducir nuestra historia en este texto. Pero intentaré hacerlo para el futuro, ya que es incierto. ¿Qué es lo que me hace? No sé de nada por lo que he luchado. No existe infierno ni paraíso. Tan solo el cielo raso y una fuerte lluvia de verano.